El caso que hoy nos ocupa empezó un tiempo antes del tratamiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual cuando un grupo económico solicitó una medida cautelar para impedir el debate de esa ley alegando que violaría su libertad de expresión. La justicia la rechazó y la ley fue sancionada. De ahí en más, este grupo económico inició un derrotero judicial donde obtuvo medidas cautelares, prórroga de medidas cautelares, fustigadas por la Corte. Medidas cautelares, por si acaso, en distintas jurisdicciones del país, recursos. Y hoy, después de cuatro años, todavía estamos discutiendo si es constitucional una ley aprobada por amplias mayorías en el Congreso y que goza de amplio consenso popular. La primera falacia es presentar este caso como un conflicto entre un gobierno y una empresa. De esta manera se simplifica la realidad. Se ocultan los bienes sociales y colectivos en juego. Se minimiza el poder del grupo empresario. Y desde esa posición de falsa debilidad se invoca la lesión al derecho a la expresión y a la propiedad. Así se desvía la atención de la cuestión principal, que lo que está en juego es uno de los bienes más preciados de la República. La libertad de información y la libertad de expresión, que son necesarias para construir el libre consenso en una democracia. No estamos en el ámbito del derecho privado, sino del derecho público administrativo. Las licencias del mercado de radiodifusión de medios audiovisuales las otorga el mercado. Están sujetas a requisitos cuyo incumplimiento apareja sanciones, apareja caducidades. Quien eligió realizar esa actividad, eligió adecuarse a una regulación legal. Le solicito, pues, a esta Corte que dicte un fallo histórico, develando las falacias de este proceso. No puede haber derechos adquiridos, ni violación de la propiedad privada, a partir de una posición construida violando derechos humanos, el de recibir información plural entre ellos. Esa posición nació con un oligopolio vertical en la prensa escrita durante el terrorismo de Estado. Siguió con la complacencia de gobiernos democráticos, violando los estándares de las leyes de radiodifusión vigentes, que además marginaban al sector de entidades sin fines de lucro, obteniendo excepciones legislativas, obteniendo fallos judiciales contrarios a las leyes vigentes, y todo ello gracias al inmenso poder de lobby de un grupo multimedio, que no exagero de calificar que tiene una potencialidad extorsiva, que es la que proporciona la concentración mediática. Y escalando beneficios patrimoniales que fueron conseguidos a costa de los competidores en el mercado, con abuso de posición dominante. Hoy, señores ministros, son los medios concentrados los que ponen en jaque el poder de los gobiernos democráticos, y esto lo valoraron también los legisladores de los distintos partidos que votaron esta ley. Le pido a la Corte que valore el peso relativo de los reales intereses en juego, el interés económico de un grupo concentrado en no desinvertir y en mantener la concentración mediática, y por el otro, la tutela efectiva de derechos fundamentales vinculados a la libre información y a la soberanía del pueblo, porque para que esa soberanía se mantenga es necesaria la libertad, y esta requiere de recibir información plural. Son valores irrenunciables para que exista una democracia sustancial y no meramente formal. Le pido a la Suprema Corte que garantice el derecho de todos los argentinos a brindarse, a través de sus representantes en el Congreso, de una ley que garantice en forma amplia la comunicación democrática, pronunciándose en favor de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.